Ya va entrenoche bailando, la albahaca ya está marchita, si no marchan a la vieja, no quedamos sin chinita. Deme la caja chayera, yo soy cantor avenido, cuando empiezo a verme pobre, cantándolo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, fraginando risa y llanto. Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir, búscale a la vieja un viejo, solo así podrá vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, fraginando risa y llanto. fraginando risa y llanto, fraginando risa y llanto.